arrancó una nueva fase del plan Patria Segura y una nueva fase que tiene el objetivo y ese objetivo es desmantelar y desarmar las bandas criminales que están matando a hombres y mujeres de nuestro pueblo desmantelar, desarmar con la ley en la mano fíjense que estoy diciendo con la ley en la mano fíjense bien camarógrafo, pon aquí vamos a desmantelar y desarmar hasta la última banda delincuencial que haya en este país con la ley en la mano y con la autoridad de la ley y el poder del Estado y el poder popular tenemos todo para ganar esta batalla digo más en Venezuela saben ustedes miren tenemos muchos elementos pero ustedes saben que yo en estos casos siguiendo valga la expresión el espíritu de responsabilidad y disciplina chavista de Chávez que nos enseñó cuando decimos algo es porque ya tenemos aquí en la mano lo que digo es que se está es que se está con la ley